...que desde aquí, desde esta tribuna, se dé a conocer los nombres de estos juzgadores. Hay que respetar la independencia del Poder Judicial y esperar a que se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial en beneficio de todos. Entonces, tiene que llevarse a cabo una reforma. Es indudable que existe mucha corrupción en el Poder Judicial. Pero en el caso del Poder Judicial no ha habido cambios. Al contrario, lo que está saliendo es de que se le está dando libertad a presuntos delincuentes de la delincuencia llamada organizada y de la delincuencia de cuello blanco. Bueno, entonces, el Poder Judicial necesita una reforma. Yo no voy a poder hacerlo. Eso le va a corresponder a quien me sustituya. Porque el Ejecutivo podría, de dos maneras, llevar a cabo un cambio o iniciar un proceso, si es que no lo llevan a cabo al interior del Poder Judicial, que podrían hacerlo ellos mismos. Para eso es la judicatura. Nada más que esa institución no hace nada. Entonces, si no se lleva a cabo la reforma al interior, hay que seguir haciendo denuncia. ¿Y por qué pienso que el Ejecutivo podría ayudar? Primero, porque puede mandar una iniciativa al Congreso. Yo espero que el próximo presidente, sea hombre o mujer, tenga mayoría en el Congreso. Cuente con la mayoría en el Congreso, para que puedan llevar a cabo reformas constitucionales. Otra posibilidad es que el titular del Ejecutivo es el que propone las ternas para el cambio de ministro. A mí me tocaron cuatro, proponer cuatro. No me fue muy bien, que digamos. Y lograr con ellos impulsar de arriba hacia abajo la renovación del Poder Judicial. No pude. Me equivoqué. Este, con los que propuse. No todos, desde luego. Y nosotros vamos a seguir insistiendo en que debe de limpiarse el Poder Judicial. Y lo que tú planteas, vamos ayudando a conocer. Los nombres de juez es un poder del régimen neoliberal, corrupto, que requiere una renovación tajante, decisiva. Ese es mi punto de vista. Tenerlo claro. Tenerlo claro. Tenerlo recto. Gracias por ver el video.